Democracia, igualdad para todos, contra el enchufismo, medio ambiente, contra la corrupción urbanística, freno al urbanismo salvaje, honradez, no negociaremos con tu voto. Convocatoria a los verdes, vamos a poner verde este ayuntamiento. Hola, soy Gerardo Galán, candidato de convocatoria a los verdes. ¿Cansado de que todo sea lo mismo? ¿Cansado de que jueguen con tu voto? ¿Cansado de los herederos del gilismo? ¿Cansado de que hagan negocio con nuestra tierra? Vota, convocatoria a los verdes. Democracia, igualdad para todos, contra el enchufismo, medio ambiente, contra la corrupción urbanística, freno al urbanismo salvaje, honradez, no negociaremos con tu voto. Convocatoria a los verdes, vamos a poner verde este ayuntamiento.